Aquí contigo, tratando de ayudarte con tus ejercicios de evaluación, acuérdate que en tus libros, en tus 30 libros, tienes 5 lecciones, de la 1 a la 4 es gramática y vocabulario nuevo, la 5 es un repaso, después tienes tarea y tienes ejercicios de evaluación que son los que te preparan como para tu book quiz o para tu examen. Por lo tanto, y como no tienes teacher, no tienes un profesor que te guíe, lo estás haciendo en forma autogestionada, pues me voy a dar a la tarea de tratar de apoyarte con los ejercicios de evaluación, que esos meramente son ejercicios para evaluar tu comprensión, tu dominio de esta lección. Empezaríamos con esta lección que, como te puedes dar cuenta, es para la lección 1 del libro 1, en las que tú tienes ahí las figuras y yo te voy a decir una oración y tú tendrás que marcar la A, la B, la C o la D. Recuerda que es una opción única. Entonces, y comenzamos, comenzamos. Si yo te digo, this is a book. Espero que hayas elegido esta. Seguimos. Number two. Si te digo, this is a table. Espero hayas elegido esta. Table. Book. Table. Y seguimos. En la number three, te voy a decir, this is a classroom. Classroom. Espero hayas elegido esta. Classroom. Número cuatro. Te podré decir que es, this is a word. Y que hayas elegido esta. This is a word. Es una palabra. Número cinco. No. Number five. This is a number. Espero que hayas elegido esta. This is a number. Este es un número. Y seguimos. Seguimos con la página que sigue. Lee tus instrucciones. Y dice. Vamos a ver. Me preparo con el ejercicio que sigue. Y dice así. Escucha. En circula los números. O pon en un círculo los números que tú escuches. ¿Estás listo? Yo te voy a decir. Ten. Recuerda que es en esta, en esta, va por filas. Por lo tanto, la primera fila te dije ten. Por lo tanto, diez. Listo para la segunda fila, que es esta. Yo te voy a decir. Nine. Nine. Listo para la tercera. Listo para la tercera fila, te voy a decir fifteen. Espero hayas elegido fifteen. La que sigue. Thirteen. Espero que hayas elegido thirteen. Última fila. Twelve. Espero que hayas elegido twelve. Seguimos con tu ejercicio C. Vamos a ver si lo abarca la máquina. Si lo abarco. Mira, son cuatro. Cuatro fotos. En donde yo te tengo que decir lo siguiente. Dice, listen and write the number. Escucha y escribe el número. ¿Qué quiere decir? Que vas a escribir el número uno, dos, tres y cuatro correspondientes a las imágenes. ¿Estás listo? Yo te voy a decir como número uno. This is my chair. Espero hayas elegido esta como número uno. Número uno. This is my chair. Número dos. This is a desk. Espero que hayas elegido. Bueno, esta. ¿Te das cuenta que this is a desk? Esta es la número dos. Bueno, te lo voy a poner acá. Dos. Esta fue la uno. ¿Sí? Quedamos que this is a desk. Un escritorio. Como número tres, yo te voy a decir this is a book. Por lo tanto, esta va a ser la número tres. This is a book. Y la cuatro dice, this is a clock. This is a clock. Acuérdate que clock es el reloj de la pared. Y wrist, wrist watch. O watch es tu reloj de la pulsera, del reloj de pulsera. ¿Ok? Esta es la padrera de desk. Clock. Bueno, por lo tanto quedó tres, cuatro, uno, dos. Seguimos con tus demás ejercicios. Mira, ahora sigue. Déjame preparo para el siguiente ejercicio. Ahora sí. Y dice así. Write the coordinate you hear. Then mark it on the grid. Escribe la coordenada que escuches. dice, luego, márcala en la cuadrícula. Acuérdate que grid es cuadrícula. Number one is an example. Pues ya está hecho el número uno. Y el número uno que debió haber quedado, tal como dice aquí, mira. Small e, capital A. Aquí está. Small e, capital A. Por lo tanto, quedó aquí. El uno. ¿Listo para el número dos? Te voy a decir, small f, capital B. Por lo tanto, aquí quedó el número dos. A ver si lo puedo dibujar. Ahí está. Número dos. ¿Listo para el número tres? El número tres. Ah, no se te olvide. Poner. F, small f, capital B. ¿Ok? La número tres. Yo te voy a decir. Esta, déjame ver. Small c, small c, capital G. Por lo tanto, small c, acuérdate que las tienes que escribir acá. Small c, ¿qué más te dije? Capital G. Entonces, le ponemos aquí, small c, capital G. Después, número cuatro. Small g, capital D. Small g, ¿ya la viste? Capital D. Por lo tanto, esta es la que sigue, ¿no? Esta es la cuatro. ¿Ok? Número cinco. Small e, capital F. Small e, capital F. Por lo tanto, aquí está. La number, ¿qué dijimos? Number five. Vamos con la number six. Small a, capital D. Aquí está. Small a, capital D. Aquí está la seis. Después, siete. Small b, capital E. Quedó small b, capital E. Aquí está la siete. ¿Ok? Number eight. Small a, capital B. Small a, capital B. Esta es la number eight. Muy bien. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Vamos con el ejercicio E. Y me preparo con mi ejercicio. Mi ejercicio E. Ahora sí. Y dice así. Listen and select the best answer. How much syllables are in the world. Excuse me, in the world. Acuérdate que las sílabas se cuentan por sonido. ¿Recuerdas? Que no es por grafías, sino por sonidos. De tal manera que cuando tú quieras separar las sílabas en inglés, utiliza a lo mejor quizá un lápiz o una pluma. Y haciendo pequeños golpeteos, así haces las sílabas. Va por sonido. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso te dijeron en tu libro? Bueno. Por lo tanto, vamos a hacer la número uno. Me vas a decir, como dice aquí, how many syllables are in the world. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra? Si yo en la número uno te digo circle. Ya me bajé. Circle. ¿Cuántas sílabas crees que tiene circle? ¿Cuántos golpes das con tu pluma para decir circle? ¿Cuántas sílabas tiene please? ¿Cuántos golpeteos, cuántos golpes das con tu pluma en tu escritorio para decir please? Uno. ¿Te das cuenta? Así se miden las sílabas. Número tres. Tomorrow. ¿Cuántas sílabas crees que tenga tomorrow? ¿Cuántos golpes das en tu escritorio para decir tomorrow? ¿Sí? ¿Viste tres? Es lo correcto. Tomorrow. ¿Ok? Bueno. Número cuatro. ¿Cuántas sílabas tendrá classroom? ¿Cuántos golpeteos fueron? Dos, ¿no? Classroom. Por lo tanto, marco aquí. Así haces tus sílabas. Así cuentas tus sílabas. ¿Estamos? Seguimos. Porque esto no acaba. Ejercicio F. Listen and circle. Circle. Déjame, sigo yo con mi ejercicio aquí. Dice ahí. Circle. Listen and circle the correct letter. Otra vez vas a poner en círculo la letra correcta, ¿no? A, B, C, A, B, C. Porque yo te voy a decir. Listen to the teacher. ¿Cuál de estas tres imágenes es o indican listen to the teacher? Por supuesto que esta. ¿Ya viste que está escuchando? Listen to the teacher. Number two. Write the word student. Por lo tanto, aquí, mira, aquí está. Dijo write the word student. Escribe la palabra estudiante. ¿Sí? Vamos bien. Seguimos con... ¿Cuántas vienen? Tres. Tres. Y cuatro. Tres y cuatro. Seguimos. Si yo te digo la número tres. Es circle the letter B. Pues no hay otra más que esta. Circle letter B. Aquí está. Pon en círculo la letra B. Número cuatro. Listen up. Open the book. Y aquí, el único que está opening his book es este. ¿Sí? Open the book. Abre el libro. ¿Sí? No problem. Vamos bien. Perfecto. Ahora, viene algo todavía más, un poquito más sencillo, en donde quiero ver de qué manera puedes contestar sin que te influya mucho, sin que te influya yo mucho. Aquí, vamos a ver, son seis. ¿Sí o no? Son seis. Escoge la primera. Ponle pausa. Escoge la primera. Bueno, la número uno, espero que le hayas puesto, dice, hello. Espero que le hayas puesto la letra A. ¿Sí o no? Porque dice, hello, lo que sigue sería, good morning. Ninguna otra le queda. ¿Sí o no? Número dos. Pausa y contesta. A la número dos le tuviste que haber puesto la letra D. ¿Sí o no? Porque pregunta, what's that? ¿Qué es eso? Tú le vas a contestar, it's a table. Es una mesa. Número tres, pausa y contesta. Espero que hayas elegido un nombre, por supuesto, que es la letra C. What's your name? Y contestó, dead. ¿Sí? Número cuatro, number four. ¿Qué contestarías en la number four? Pausa y contesta. Bueno, espero que hayas contestado. It's a pen. It's a pen. ¿Por qué ninguna otra queda? ¿Te das cuenta que me está pidiendo uno? Dice, it's a. ¿Es una? ¿Una eso? ¿Una escribir? ¿Una tú? No. Una pluma. ¿Sí o no? Bueno. Seguimos. Number five. Pausa y contesta. Te dicen, how are you? Tú vas a contestar. ¿Qué contestas? ¿Qué te dijeron que contestaras en tu clase o tu libro? Fine. Thanks. How are you? Fine. Thanks. ¿Ok? Number six. Número seis. Pausa y contesta. Aquí no hay otra más que un posesivo. Ese es tu libro. That's your book. Esta sería la correcta. That's your book. That is your book. That is your book. Las demás no quedan. ¿Sí? ¿Lo analizaste? Bueno. Seguimos. Ahora mira. Tenemos este otro ejercicio. Dice aquí. Listen and choose the stress pattern of the word you hear. ¿Qué quiere decir eso? Escucha y elige el patrón de entonación o de acentuación de la palabra que escuchas. ¿Te acuerdas que estos ejercicios a lo mejor te los presentaron en, te los presentó tu libro? Y si tienes, si eres afortunado y tienes teacher, pues te, te dijo que el, donde está el triangulito es el acento. Este, ven, sería una sola sílaba. Aquí sería en la primera sílaba. Aquí sería en la segunda sílaba. Y si yo te digo, por ejemplo, repeat. ¿Cuál escogerías de estas? Repeat. ¿Dónde escuchaste el acento? Repeat. En la segunda sílaba, sí o no. Repeat. Por lo tanto, esta es la correcta. Repeat. Número dos. Si yo te digo, picture. Picture. Entonces, obviamente escogiste esta. Porque es picture. ¿Sí o no? Imagen, foto, picture. Picture. Bueno. Seguimos. Porque acuérdate que esto no se detiene. Y este ejercicio. Vamos a ver. Me pongo yo aquí en mi ejercicio. Déjame verlo. Y ahí está. Dice así. Look at the pictures and write questions and answers. Bueno. ¿Qué se te ocurre preguntar aquí? Ponle pausa y contesta. Bueno. Espero que aquí le hayas puesto lo que te enseñó el libro. ¿Ya ves que lo está enseñalando? Por lo tanto, está lejos. Y la pregunta sería. ¿Te acuerdas? ¿Cuál sería la pregunta? A ver si puedo escribir. What's that? ¿Sí o no? What's that? Ok. Está más fufo mi escrito. Pero what's that? Esa sería la pregunta. ¿Y la respuesta? ¿Te acuerdas? Espero que le hayas puesto. It's. Porque es una cosa. It's. O sea, it is. A. Acuérdate que clock es el de la pared. Es el reloj de pared. It's a clock. Esa sería su respuesta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Número dos. Número dos. Bueno, vamos a enfocarnos nada más en el número dos. Y dice así. Pausa y contesta. ¿Qué pondrías ahí como pregunta? Bueno. Date cuenta que está más bajito. ¿Sí o no? El que vimos arriba está lejos. Este está cerquita. Mira. Aquí está cerca. Por lo tanto, tu pregunta debe ser. Ahora cambió a what. No sé. What. What's. ¿Sí o no? What's. Pero como está cerca, ahora le vas a poner this. What's this? Sí. Porque es una sola cosa. So, what's this? ¿Y tu respuesta? Obviamente debiste haberle puesto it's porque sé yo y es una cosa nada más. It's. ¿It's qué? It's a. Ahora. Pic. Pic. Cher. ¿Sí o no? Es que esto es mi mouse. Picture. Y no puedo escribir muy bien con mi mouse. Bueno. Ah, vamos bien, ¿no? What's that? What's this? Y seguimos con la tres. Mira. Con la tres. Y dice la tres. ¿Qué le pondrías? Pausa y contesta. Quizá podrías decir es que no sé quién está haciendo la pregunta. Bueno. Quien está haciendo la pregunta es este señor. Este militar está haciendo la pregunta. Y a él le queda lejos. ¿Sí o no? Y a ella le queda cerca. Pero no importa. Lo que importa es si le queda a él lejos para poder hacer la pregunta. Entonces, cuando está lejos, ¿te acuerdas cómo se pregunta? Cuando está lejos, se pregunta. What? What's... What's... Si está lejos, sabemos que es... That. What's that? Y la respuesta simplemente es... Es una silla. ¿Cómo digo es una silla? It's... It's... A... It's... A... Chair. Ok. It's a chair. Así debía haber quedado. Ok. Y seguimos. Ah, vamos a la lección dos. ¿Ya te das cuenta que ya estamos en la lección dos? Bueno. Qué bueno. Vamos a la lección dos. Todos tus ejercicios de evaluación de la lección dos. Y yo te voy a decir aquí. Pon atención a las instrucciones. Siempre es bueno poner atención a las instrucciones. Siempre. Listen and write the number under the correct picture. Bueno. Escucha y escribe el número debajo de la imagen. Correct. Si yo... ¿Cómo le haremos aquí? Mira. Porque tienes que irle poniendo los números. ¿Sí o no? Vamos a ver si lo puedo yo hacer más chico. Vamos a ver. Qué raro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Permíteme. 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 Bueno. Ahí se ven. Creo son seis. Seis imágenes. Sí. Son seis imágenes. Ándale. Seis imágenes. Ándale. Ahí están las seis imágenes. Y yo en la... Como número uno. Quiero que coloques el número uno. En lo que te voy a decir. Número dos. Número dos. These are clocks. Eaps. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Excuse me. These are chairs. Bueno. Te debí haber quedado de la siguiente forma. Número dos. Número cinco. Número tres. Antes de que se vaya mi lápiz. Número one. Puchas fue mi lápiz. Número one. Número six. Y Número four. Ok. Se pegó. Número four. Quedó 2, 5, 1, 3, 6, 4 Seguimos Exercise B Quiero hacerlo grande ahora Ahora sí Dice así Exercise B Listen and select the best answer ¿Qué tienes que hacer aquí? How many syllables otra vez Mira, how many syllables are in the word ¿Cuántas sílabas? ¿Te acuerdas que tienes que contar con golpeteos? Bueno Entonces déjame preparo yo para ese ejercicio Porque está Mafujo, está por acá Ya lo vi Dice así En la número 1 te voy a decir Mechanic ¿Cuántas sílabas contaste? Me Ca Nec ¿Sí o no? Tres golpes diste Número 2 Te voy a decir Doctor Dos golpes diste, ¿no? Doc Tor Bueno Tres Número 3 Am Am ¿Cuántas oíste? Una, ¿no? Realmente fue el I am Contraído Que es am Después Número 4 Te voy a decir Radio Radio ¿Cuántos golpes diste para decir Radio? Radio ¿Ya viste? Radio Tres That's three syllables Good Very good Seguimos Let's get the ball rolling Ahora sí ¿Cuántos ejercicios son aquí? Déjame ver cuántos son Aquí son También son seis Bueno Qué bueno que cupieron en la página Bueno Listen to the question Circle the correct answer Escucha la pregunta Y en circula Pon en círculo La respuesta correcta A ver Déjame ver Ahora sí Número 1 ¿Estás listo? Número 1 Al último checamos Número 1 What's Bill? Número 2 What are you? Número 3 What are those? Número 4 What are these? Número 5 What am I? Número 6 What's this? Bueno En la primera Debiste haber elegido Si te pregunto What's Bill? Vas a decir Bill Bill's a cook Número 2 Si te pregunto What are you? Tienes que contestar I'm A mechanic Número 3 Si te pregunté What are those? Están lejos para mí Para ti deben estar cerca What are those? Entonces These are Recorders Ok Número 4 Yo te pregunto What are these? Están cerca de mí What are these? Y tú me vas a contestar También Mira Es que no hay ningún otro No hay dos Por lo tanto Si yo te pregunto Si yo te pregunto en plural No hay otra más que These are tapes Están cerca de ti Y de mí Por eso es These Número 5 Te pregunté What am I? What am I? Que soy yo Por lo tanto Alguien Como si estuviera yo Todo Borracho Y no supiera quién soy Y digo What am I? Y alguien viene y me recuerda You're a pilot Ok What am I? You are a pilot Es una pregunta Es una pregunta rara Sin embargo Es para Efectos Pedagógicos ¿No? Número 6 Número 6 Yo te dije Te pregunté What's this? What's this? Es singular No es These Es These Ok Por lo tanto La respuesta es It's a pen It's a pen Acuérdate De la pronunciación Plural Es These 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 Con la I Y se escribe These O sea Este que está acá Mira Ese es These Y Vamos a encontrar Uno que diga Este Este No es These Este es These Acuérdate que esta Es una E chiquita These Y este es These 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 Y una es Vibra y otra no Bueno Seguimos Ahora Les Listen And Choose The Stress Pattern Of the Word You Hear Te acuerdas De esto Es elegir El patrón De acentuación El patrón De acentuación Y déjame ver Donde las Donde tengo yo Este ejercicio Donde lo tengo Aquí está Por lo tanto En la número Uno Yo te voy A decir Recorder Ok En la número Dos Yo te voy A decir TV Ok Bueno Si en la primera Yo te dije Grabadora O sea Recorder A donde estuvo En el acento En la segunda En el medio Recorder Por lo tanto Recorder Es esta Y en la segunda Yo te dije TV No te dije TV Sino te dije TV Por lo tanto Es esta ¿No? O sea Televisión No TV Bueno Ahí seguimos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahora Este ejercicio ¿A qué crees Que se refiera? Dice así Eh Look At Two letters Circle S for same And D for different Dice que veas Las dos letras Mira Las dos letras Una Y dos Y que Pongas en círculo Por aquí Con esto Pon en círculo La S o la D Si es la S Es por same Y la D por different Si son mismos O diferentes Este es un ejercicio Demasiado Demasiado fácil Que quizá Pienses que es Una ofensa A la inteligencia ¿Sabes por qué? Porque es nuestro idioma Porque en las grafías El alfabeto Es similar Al de nosotros Pero ¿Qué crees? Que estos libros Son internacionales Los usan Los japoneses Los chinos Los árabes Que para ellos Si sería Muy difícil Si no es que difícil Detectar Bueno Supongamos Que les es difícil Saber si este es Same Si es misma O diferente O diferente Estas dos Para nosotros Nada más Dices Es la P Y la F Son diferentes Por eso Aquí está marcado Diferente Entonces Recuerda Que hay ejercicios Demasiado fáciles Que no son Realmente Para Lenguas Romances Diferent Esta y esta Son Diferent ¿Está y esta son Diferent ¿Está y esta son Diferent Esta y esta son Diferent Nueva esta y esta son same or different different ok así que no te preocupes por esos ejercicios después viene números acuérdate circle the number you hear pon en círculo el número que tú escuches y acuérdate que va por filitas o sea va así en estas en esta en esta filita por filas hacia la derecha de tal manera que yo te pueda decir en la primera te voy a decir sixteen al último checamos ok en la segunda en esta que sigue te voy a decir eighty eight en la que sigue te voy a decir thirty eight en la que sigue te voy a decir one hundred en la que sigue te voy a decir fifty three en la que sigue te voy a decir twelve entonces espero que hayas elegido sixteen acuérdate que termina en tin este es sixty ok este no sixteen en la segunda te dije eighty eight en la tercera te dije thirty eight en la en la cuarta te dije one hundred en la quinta te dije fifty three en la última te dije twelve y seguimos con tus ejercicios de evaluación aquí dice unscramble si unscramble acuérdate que el verbo scramble es revuelto como scrambled eggs scrambled eggs huevos revueltos bueno aquí es la palabrita las letras son las que están revueltas por lo tanto tú lo que tienes que hacer unscramble the word si hacer lo contrario poner en orden la palabra then write it on the line y tienes el ejemplo esto me dio piloto vamos a ver si las demás te quedan ponle pausa ponle pausa ponle pausa y contesta y espero que aquí hayas puesto doctor doctor aquí que hayas puesto her her aquí que hayas puesto estos o estas que es this aquí en la number four que hayas puesto deletrear que es spell ok spell en la número five que hayas puesto te tape ups la p tape y en la última que hayas puesto maestro o sea ti ti chair ok seguimos mira este cuántas son tres cuatro entonces vamos a tratar de hacer las chicas más chicas para ver qué ejercicio es mira porque son imágenes en las que look at the pictures and look at the sounds ok esa no hay problema no tenemos por qué hacerla más chiquita no tenemos por qué y empezamos con la number one esta estoy seguro que se te facilitan más la number one que le pondrías a este señor mechanic si o no a este señor que le pondrías cook pilot teacher o mechanic teacher a este señor que le pondrías doctor mechanic mechanic a barber or a student obviamente a student si seguimos con la cuatro que le pondrías al cuatro sabemos que este no es cook no es un pilot si o no pilot después que le pondrías al número cinco un barbero no un peluquero barber barber si seguimos siguen otras dos imágenes mira número seis que le pondrías claro porque está ahí en la cocina déjame mi ejercicio no voy a pasar es cook si o no cook cocinero acuérdate cocinero no es cooker acuérdate cook es cocinero es el mismo que el verbo cook es cocinar cook es cocinero no te vayas con la finta con por ejemplo teach enseñar teacher maestro en este caso no cook es cocinar pero cooker no es cocinero cooker es la maquinita es el horno es ese cooker bueno pero una persona es cook eso te lo recuerdo por para tu uso del inglés siete que le pondrías a este señor obviamente tiene aquí su sus instrumentos de medicina por lo tanto a doctor si y seguimos aquí se supone que es un dictado si estás listo para el dictado te voy a dictar palabras te voy a dictar palabras son doce palabras entonces te las voy a decir cuántas veces te gustan dos va dos number one ready number one student number one student number two barber number two barber number three mechanic number three mechanic number four Wednesday number four Wednesday number five 60 number five 60 number six pencils number six pencils number seven those number seven those number eight radios number eight radios number nine picture number nine picture number ten television number ten television eleven cooks eleven cooks twelve tapes twelve tapes entonces espero que no tengas ningún problema al haber escrito número uno estudiante student number número dos peluquero barber number three mecánico mecánic acuérdate que se escribe mecánic number four que hayas escrito miércoles que es Wednesday se escribe with nesday el número cinco es 60 o sea escribe con letra 60 el 60 no number six que hayas escrito pencils lápices pencils acuérdate que es pencils no pencils ok pencils después seven que hayas escrito those con th those aquellos esos number eight que hayas escrito radios o radios number nine que hayas escrito picture picture imagen foto cuadro número diez que hayas escrito televisión tal cual suena television that's television number eleven número once que hayas puesto cooks cocineros cooks y la número doce que hayas puesto tapes o sea cintas cintas tapes circle the letter that is the same lo mismo mira aquí este no creas que es ofensa a la inteligencia es para los países que ya te he mencionado por lo tanto que pongas en círculo la letra que es la misma si ves aquí la G pues dices es esta de inmediato nosotros porque tenemos el mismo alfabeto si ves esta dices aquí está la H aquí está la M aquí está la F aquí está la O aquí está la K aquí está la L y aquí está la otra L recuerda que esto estaría muy difícil para o sea si no muy difícil para los que tienen otro otro alfabeto completamente diferente al nuestro bueno seguimos ahora mira look at the picture and circle the correct letter ve la imagen y en circula pone en círculo la encierra la respuesta la letra correcta ¿qué pondrías aquí? bueno espero que hayas puesto esta this is a table ¿sí o no? porque nada más es una y además está cerquita mira aquí lo está tocando por eso es this ¿ok? no puede ser la B porque esta es más lejos esa es that esa o aquella y esta es esta esta es una mesa número dos pausa y contesta bueno aquí espero que hayas elegido ¿ya viste que está lejos? ¿ya viste que está lejos? bueno por lo tanto le toca y nada más es una por lo tanto le toca that ¿no? that's a window that's a window está lejos por eso es that's a window esa es una ventana número tres espero que pausa y contesta bueno espero que hayas elegido esta ¿sabes por qué? porque aquí están los relojes ¿sí o no? están los relojes y además dice these are clocks ¿ok? es these these están cerca después cuatro pausa y contesta espero que hayas elegido esta ¿por qué? porque está lejos ¿ya viste que está lejos el libro? por lo tanto that is a book that's a book o that is a book no te preocupes puedes separarlo o puedes decir that's contraído o that is ok seguimos con las siguientes imágenes la número cinco y las seis cinco pausa y contesta esa sería la letra c ¿sí o no? no hay otra ¿eh? esta es su ventana esa es su ventana de ella esta es de él de ella no hay ninguna ventana la letra d esa es su escritorio de ella mira de ella por lo tanto esta no es porque es ella ¿te acuerdas? her y la correctísima es esta porque dice his ok his desk por lo tanto esta es la correcta his desk his desk bueno la número seis pausa y contesta no hay otra no hay otra más que esta mira that's his chair no hay otra ¿eh? nuevamente mira su de él ¿sí o no? esa es su silla su de él aquí tiene su de él her es de ella table no porque no es table her no es her men tampoco table ¿sí o no? bueno y seguimos lección tres apenas vamos vamos circle the letter of the correct answer la letra de la de respuesta correcta vamos a ver ¿qué quiere decir que aquí yo te tengo que decir como como te tengo que dictar ¿no? ¿qué pondrías si yo te digo vamos a marcarle de una vez no vamos rápido she's a student she's a student aquí está para empezar te dije she ¿sí o no? y todos los demás son he's son he pues número dos number two he's a pilot he's a pilot no hay otro más que esta porque es he esta podría ser piloto pero es she ¿sí o no? y seguimos mira dos vamos al tres tres y cuatro tres y cuatro tres y cuatro tres te voy a decir he's a mechanic tres he's a mechanic ahí está el mecánico ¿no? cuatro number four she's a doctor bueno she porque es she de ella este es he bueno she's a doctor number five te digo he's a cook he's a cook ya viste que hay dos cooks uno acá y otro acá pero te dije he's a cook he por lo tanto he's a cook y seguimos listen and select the best answer syllables otra vez ¿te acuerdas de las sílabas? golpecillos ¿no? bueno ahora quiero que des golpecillos para este ejercicio y la número uno te voy a decir she's espero que hayas elegido esta she's después te voy a decir en la número dos w la letra ¿no? la letra w ¿cuántas sílabas tienes para w? tres w w w bueno número tres number three te voy a decir en el número tres quarter quarter son dos ¿no? dos golpecillos das quarter o sea un cuarto de de dólar una cuara un cuarto simplemente number four te voy a decir dólar dólar pues dólar dos ¿sí o no? y seguimos mira seguimos con este ejercicio ¿te acuerdas de este ejercicio? ¿dónde está el acento? bueno listen and choose the stress pattern of the word you hear aquí number one en la number one te voy a decir la number one te voy a decir control control espero que hayas elegido la letra b porque te dije control ¿no? después number two te voy a decir isn't isn't por lo tanto te dije isn't es esta isn't no isn't sino isn't ok después la el dictado de siempre mira te voy a dictar rápidamente 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 te dicto number one dollar ok seguimos number two es nickel nickel number three penny penny number four are number five we're we're number six quarter quarter number seven spell spell number eight she's she's number nine not not number ten number ten yes yes bueno espero que en la número uno hayas puesto dólar con doble l dólar en la segunda nickel que es te acuerdas que nickel son cinco centavos nickel penny que es un centavito penny con doble n are es son o están we're de nosotros somos o estamos we're we are pero con contracción quarter este cuarto spell deletrear con doble l al último she's o sea she is contraído she's not de no y yes yes de si seguimos rápidamente look at the letter circle de s for same and t for different te acuerdas que estas las hacemos rápido porque se trata de circular si son same mismas o different entonces estas vemos que son different estas dos different estas dos same estas dos different estas dos different estas dos same no problema seguimos circle the answer the answer vamos a ver vamos a ver si podemos sas dice así number one is he a pilot que le contestaríamos por lo tanto yes he is si o no porque es he es el si yes he is number two is he a student vamos a ver las respuestas la respuesta sería obviamente is he a student no porque es un mecánico está reparando si o no por lo tanto no he isn't no he isn't number three dice is she a pilot ya ves que no es un pilot es por lo tanto aquí como la veo ella ella me tocó algún día de maestra por ahí por el 94 allá en Texas la recuerdo por lo tanto pero que importa bueno is she a pilot no no she isn't ok entonces no she isn't she porque es ella she isn't number four is she a student claro que sí por lo tanto yes déjame checar aquí mis mis apuntes y decimos que yes she is sí o no sí ella es ella porque obviamente es ella is she a student yes she is bueno seguimos 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 con tus ejercicios ahora sí dice look at the picture circle the correct letter bueno que veas la imagen y pongas en círculo encierres la letra correcta vea la number one y aquí vamos a ver pausa y contesta debiste haber elegido esta they are teachers they are not doctors number two pausa y contesta y aquí debiste haber elegido también esta mira letter b he's a barber he isn't a doctor seguimos number three and four pausa y contesta en la número tres debiste haber contestado they are pilots they aren't mechanics y en la número cuatro debiste haber contestado la letter b they are mechanics they are not pilots they are not pilots y seguimos look at the picture and circle the correct letter ¿sí? ve la imagen y encierra la letra correcta ¿te acuerdas de este de esta imagen? esta no es más que el ¿qué crees que sea? es la parte que nosotros le llamamos el sol águila o sol bueno este es el sol de un una quarter de un quarter un quarter ¿no? un cuarto de dólar o sea son 25 centavos la que sigue es una moneda muy chiquita muy chiquita que realmente es una dime dime es de 10 centavos dime 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 10 centavos quarter 25 centavos y seguimos con otras dos imágenes number three ¿qué crees que sea? esta es la más grande es muy grande la moneda y esta es de o sea es más grande que la del cuarto y es a half dollar a half dollar ¿ok? o sea 50 centavos la mitad de dólar ¿y qué crees? hay otra chiquita pero es como de bronce como de cobre es muy chiquita ese es un penny o sea es un centavito es un centavo es a penny ¿no? esta es de cobre y esta monedita chiquita esta es es plateada ¿ok? es plateada pero esta vale más porque son 10 centavos y esta es un méndigo centavito a penny ¿ok? listen to the question then circle the answer entonces déjame ver mis preguntas voy a mis preguntas y aquí están mis preguntas en la number one yo te voy a decir ¿is this your book? ¿qué me contestarías? ¿is this your book? me vas a contestar yes it is ¿sí? no queda ninguna otra number two si en number two te digo ¿are these tables? me vas a contestar yes they are en la number three si te digo ¿are they teachers? me vas a contestar no they aren't las demás las demás respuestas no quedan ya sea porque habla de she y acá estamos hablando de they bueno number four yo te digo ¿is yo not cook? y tú me vas a decir no he is not number five yo te voy a decir ¿is he the teacher? y tú me vas a decir no he isn't no queda ninguna otra en number six yo te voy a preguntar ¿are these your books? me vas a contestar yes they are ok seguimos circle the letter that is the same bueno ya sabemos estos son ejercicios rápidos encierra la letra que es la misma P con P O con O K con K D con D F con F V con V ¿sí o no? bueno para no perder tanto tiempo acuérdate que esas son muy sencillas también la que le sigue circle the letter that is different encierra la letra que es diferente rápidamente pues la encierras rápidamente la encierras rápidamente la encierras rápidamente la encierras rápidamente la encierras y rápidamente la encierras ¿sí? recuerda que esto para los japonesitos sí debe ser un problemilla vamos por la última lección lección cuatro dice listen and circle the correct letter bueno vamos a ver nos vamos una por una ¿no? para ir un poquito más rápido entonces yo te voy a decir obviamente la hora y tú lo vas a escoger A, B, C o D si te digo it's twelve fifteen it's twelve fifteen ¿cuál elegiste? esta claro mira aquí está twelve fifteen ok por lo tanto es esta número dos te voy a decir it's eleven twenty five it's eleven twenty five obviamente eleven twenty five por lo tanto es esta ¿sí o no? seguimos con la tres y cuatro bueno te digo en la tres it's ten o'clock bueno espero que hayas elegido ten o'clock ok por lo tanto es esta número cuatro te digo it's nine forty que normalmente no es nine forty sino veinte para las diez it's nine forty ya te lo dije ¿verdad? it's nine forty bueno ¿dónde está? ¿dónde está? está en nine forty ¿ya lo viste? por lo tanto es esta ¿sí? nine forty si nos ponemos estrictos acuerda que no no decimos nueve cuarenta normalmente decimos veinte para las diez en otro tipo de gramática también de inglés que te piden esto es past y este es tú ¿no? aquí serían twenty to twenty to ten pocas veces van a decir nine forty sin embargo si te dicen nine forty y tienes este reloj pues este es el correcto bueno seguimos listen and select the best answer how many syllables otra vez sílabas sílabas hasta que quedes bien hecho para las sílabas ¿sabes qué? acuérdate que es por golpeteo por golpe de tu lápiz ¿cuántas sílabas tiene? how many syllables are in the world? so number one ahí te va la número uno Wednesday Wednesday ¿cuántas localizaste? dos Wednesday number two si yo te digo en la número dos day day pues es este mira día day tiene una sola sílaba ¿sí o no? number three si en la número tres te digo weekend weekend sabemos que es weekend week end dos number four si te digo calendar calendar con tu lápiz debiste haber dado tres golpes calendar calendar bueno seguimos con estas que ya sabes que es del acento ¿cuál es la sílaba que se acentúa? ¿sí o no? the stress pattern of the word so en la número uno yo te voy a decir tomorrow 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 debiste haber elegido tomorrow esta mira tomorrow number two si yo te digo dialogue 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 ¿sí? debiste haber elegido esta dialogue dialogue seguimos listen to the questions and circle the best answer ok se supone que aquí yo te voy a decir listen to the question yo te voy a decir las preguntas listen to the question y tú seleccionas la respuesta vamos a ver yo te voy a preguntar is that a clock no queda ninguna otra más que me vas a contestar yes it's a clock number two are you a mechanic me vas a contestar no I'm not a mechanic number three si te pregunto are the pens on the table tú me vas a decir no they aren't on the table number four te pregunto is she a cook yes she's a cook number five te pregunto are they students me vas a contestar no they aren't students son respuestas largas te das cuenta number six te pregunto am I a student y tú me vas a decir no you're a teacher son las únicas que quedan que son las correctas pues después seguimos y dice listen and circle the best answer otra vez vamos a ver aquí se supone que yo te debo decir para que tú escuches y yo te fíjate bien lo que te voy a decir si te digo en la número uno today is Wednesday tomorrow is claro Thursday número dos si yo te digo today is Friday tomorrow is Saturday no viernes sábado number three si yo te digo tomorrow is Wednesday today is obviamente Tuesday porque te dije mañana es miércoles hoy es no bueno number four the weekend is weekend Saturday and Sunday si o no bueno seguimos circle the word of or sentence that is different bueno vamos a ver dice que número uno number one is an example y ya la hicieron entonces aquí por qué sabemos que es diferente porque habla de good morning how are you and goodbye habla de saludos y despedidas y este es un número por lo tanto esta es la que no corresponde vamos a ver Wednesday o'clock Friday and Sunday cuál no corresponde obviamente los demás son días si o no después cuál no corresponde esta ¿por qué? porque es mayúscula it's capital letter number four cuál es la que no corresponde todos son días menos esta number five cuál es la que no corresponde todos son verbos menos este si listen circle and put menos el example six cuál no corresponde todos son del lugar menos este si en el room under the table and the one seguimos circle and write the correct letters to spell the word encierra y escribe las letras correctas para deletear la palabra o para escribirla bueno aquí es sencillo si o no es un ejercicio más o menos sencillo porque aquí lo único que se trata es de que concluyas tú la palabra y aquí te dan las terminaciones por lo tanto que se te ocurre mira aquí te las dan arriba si es sencillo desde ese punto de vista porque aquí vas a poner desk aquí vas a poner ¿qué se te ocurre? sent aquí ¿qué se te ocurre en la number three? chalkboard aquí student ¿si o no? la number five ¿qué se te ocurre? please number six ¿qué se te ocurre? reloj ¿no? clock seguimos circle and write the correct word spell the word casi lo mismo ¿no? y vámonos under teacher calendar doctor window thanks thanks ¿sí? look at the pictures and circle the correct answer que veas la picture y encierres la correct answer entonces aquí the pencils are están on the book in the book at the book or under the book obviamente tú sabes tú sabes que están on the book ¿si o no? después the calendar is aquí está el calendar ¿ya lo viste? calendar is at the notebook on the notebook in the notebook or under the notebook obviamente que está under está debajo de la notebook de la libreta ok number three vamos a ver la number three the students are mira aquí están the students ya ves que están encerrados aquí hay pared y todo están under the classroom in the classroom at the classroom or on the classroom obviamente in the classroom ¿si o no? go to the lab ¿a qué horas? tienes que escoger aquí ¿ya ves que son doce y media? bueno no importa la hora se importa tu preposición ¿si? es lo que importa tu preposición acuérdate que para las horas siempre vas a poner at por lo tanto por lo tanto esta es la correcta siempre para la hora es at at bueno y seguimos ups bueno pues con esto concluye recuerda que esta es una ayuda para ti que no tienes profesor para ti que quieres saber si tu respuestas en tus ejercicios de evaluación están correctas o no porque no tienes la guía no tienes las respuestas bueno pues se me ocurrió fíjate se me ocurrió ayudarte asistirte de esa manera y luego con mucho gusto que cada que terminas tu libro vayas a tus ejercicios de evaluación porque esos son meramente son ejercicios de evaluación para ver si aprendiste lo que lo que se te enseñó en ese libro en esa lección entonces voy a ir subiendo uno por uno recuerda que ya los libros explicados ya los tienes ya están aquí en el canal ya están en el canal lo que te recomiendo es que los abras por playlists por las playlists es el ALC y ábrelos por playlists por las listas de reproducción de tal manera que te aparezcan en orden porque si los abres por videos pues no porque te salen en desorden ábrelos por playlists y además este canal tiene otras otras ayudas con respecto al idioma y al TOEFL y a pronunciación y a vocabulario militar entonces me da mucho gusto que puedas tener una guía y saber si tus respuestas que pusiste en los ejercicios de evaluación están correctos o incorrectos y seguiré subiéndolos por lo pronto este es del libro uno el que sigue es el libro dos adiós el libro dos Gracias.